Marcelo, felicitaciones antes que nada, una nueva etapa que se inicia dentro del Consejo Escolar, de un Consejo Escolar que se ha renovado hoy, con características distintas a las que venía teniendo. Bueno, ¿qué perspectivas, qué expectativas se dan para esta nueva etapa? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va la audiencia? Mirá, las perspectivas son las mismas, es un equipo de trabajo en el cual todos trabajamos para lo mismo, que es para la educación, una educación de calidad, y comúnmente siempre las decisiones las tomamos en conjunto, así que yo calculo que esto va a continuar, al igual que hace 6 años que se viene trabajando en equipo. Un trabajo en equipo que, bueno, ha significado un cambio de roles para vos, pero que no implica un cambio de trabajo, vos has venido trabajando sobre todo con el tema de transporte, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, y bueno, ahora vas a incorporar otras áreas a tu trabajo como consejero. Sí, sí, el área de la comisión que a mí me tocó presidir fue la de transporte justamente, en la cual se ha mejorado mucho, porque ahora está todo mucho más digitalizado, se hace un geoposicionamiento del alumno, se hace, en el mapa de Google Earth se transmite ahí al alumno y se lleva al mapa para que se sepa dónde se sube, de qué lugar va, de dónde proviene, y bueno, ahora sí lo que conlleva la función de presidente es un poquito más complicada, porque tenés que aguacar un poquito todas las áreas, ¿no? Pero creo que con la ayuda del equipo y de todos los chicos dentro del Consejo Jolero vamos a poder llevar adelante. Además, digo, en el caso de ustedes no hubo una transición complicada, porque bueno, con Gustavo han venido trabajando en conjunto desde hace ya dos años, ¿no? Sí, sí, Gustavo es una persona muy abierta, muy capaz, va a ser complicado tomar el cargo de Gustavo, pero sí, en ese sentido también él es como que se pone como un estilo asesor, ¿no? Para darnos una mano y para que justamente como equipo seguir trabajando como corresponde. En lo inherente a la conformación del nuevo Consejo, la integración de los nuevos consejeros, da una pauta también de una apertura, porque se ha decidido que la minoría, en este caso representada por la consejera escolar Maquia, también tenga uno de los lugares de conducción dentro del Consejo Escolar, ¿no? Sí, hoy en la sesión preparatoria se hizo la elección de los cargos, en el cual, bueno, yo salí como presidente, vicepresidente Fernando Cajide, tesorera Valina Suyete y secretaria Cecilia Maquia, que es la que lógicamente va a ser la transición y la conexión, el nexo con la provincia, ¿no? Imprescindible en el caso de ustedes, ¿no? Exactamente, nosotros sí o sí teníamos que darle presencia a la minoría. Y después como vocales, Mónica Romaniano y Gustavo Olvio. Desde tu lugar, hablando políticamente, también es un reconocimiento para el radicalismo, ¿no? Digo, vos venís de extracción radical, de una militancia radical, y llegaste, de hecho, al Consejo Escolar como representante del radicalismo. Me imagino que también, en este sentido, es un reconocimiento al trabajo del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, sí. Yo, en el 2017, cuando integré la lista de Cecilio Sanzar, fue gracias al radicalismo, el partido en el cual yo trabajo. De la mano del radicalismo, en ese momento, estábamos en el comité, junto a la facción de Martín Pando, Donat y compañía. Pero bueno, uno viene de la facción de Germán López, que, bueno, nunca he tenido ningún problema de trabajo, siempre lo he dejado trabajar con libertad, y sí, realmente he agradecido al radicalismo, que es el que me ha abierto las puertas del Consejo Escolar, ¿no? Bueno, se viene un año en el que habrá que negociar mucho, en todos los ámbitos, ¿no? Porque, bueno, es un año complejo económicamente, tanto como fue este, pero ahora con el añadido de que el vínculo con provincia quizás no es tan directo, hay que restablecer esos vínculos, ¿no? Sí, sí, yo creo lo mismo, ¿no? Justamente nosotros trabajamos para la educación, y creo que en provincia deberían hacer lo mismo, las cosas que sean meramente partidarias se deberían dejar a un costado, y tratar de trabajar como corresponde para la educación, para una educación de calidad, ¿no? Así que, bueno, tenemos el nexo, que es Cecilia Maquia, y siempre vamos a tratar de gestionar para que la educación tenga lo mejor en San Pedro, ¿no? Muchas gracias, Marcelo, y felicitaciones. No, no hay por qué, gracias a ustedes, saludos a la audiencia.